hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal que yo llamo con mucho cariño y orgullo en el rancho el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi canal gracias por estar aquí si estás viendo este vídeo quiere decir que te interesa algo de mi canal o algo te gusta de mí quiero darte las gracias por estar por aquí no te olvides de suscribirte todas las personas que pasan por aquí si ves un poquito de mi canal y a lo mejor no tienes tiempo de ver todo el vídeo te encargo que le piques en la parte de abajo en la parte de abajo dice suscribirte ahí dale suscribirte activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y me ayudas bastante haciendo sólo eso quédate hasta el final de este vídeo va a estar interesante y te explico una dinámica que vamos a hacer en el en vivo de mañana a las 9 de la noche mi nombre no importa pero como quiera te lo voy a decir me llamo javier solís soy un agricultor en la zona norte de tamalipas espero te guste mi vídeo como están amigos espero se encuentren de lo mejor quiero mandarles un abrazo a la distancia y un saludo a todos los que están el día de hoy viendo este vídeo si estás en tu hora de comida en tu hora almuerzo en tu hora de la cena provecho buen provecho con tus alimentos espero estés bien y espero te lo estás pasando muy muy agradable en tu casa donde quiera que me estés viendo la mayoría de las personas nos ve desde un teléfono celular yo sé que a veces es algo un poco difícil pero en la parte de abajo donde estás viendo mi vídeo ahí dice suscribirse pícale ahí a un lado está una campanita ponle que te notifique todas las impone todas creo que dice todas solamente y pues con eso me ayudas bastante regálame una manita arriba si te gusta este vídeo déjame un comentario déjame una pregunta mándame un saludo dime de dónde me visitas y todos los comentarios de hecho podrán ver los son testigos todas las personas que están viendo ahorita este vídeo que todos los leo y todos trato de responderlos o sea yo voy a gradualmente de repente algunos se me pasa o pasan varios días y a lo mejor no los miro o algo pero regularmente es lo que hago les tengo buenas noticias ya me llegó por ahí la merch como dicen la mercancía ya tenemos camisetas ya tenemos las playeras aquí en el canal por ahí tengo otras cositas que va a ser sorpresa para el día de mañana el día de mañana en punto de las nueve de la noche de hecho por eso estoy haciendo este vídeo el día de hoy porque el día de mañana en punto de las nueve de la noche no te pierdas ni en vivo porque bueno voy a tener por ahí una dinámica voy a platicar con ustedes voy a mostrarles las camisetas por de él se los digo en serio no porque sea yo pero me gustaron mucho hay varios colores hay varios tipos hay varias cosas que platicar el día de mañana se las voy a presentar les voy a presentar algunas otras cositas sorpresas por ahí que traigo y dentro de este en vivo vamos a realizar una pequeña rifa yo creo algo vamos a poner vamos a poner una como se le llama como cuando quieres hacer una tipo de de proposición de cómo podrían ganarse las unas una rifa de unas playeras una cantidad de playeras que voy a que voy a rifar primero que nada quiero mostrarles la mercancía quiero que la vean quiero que vean las camisetas quiero que que si se sienten con un poquito de compromiso conmigo y quieren ayudar al canal bueno vamos a platicar también cómo podemos hacerlo cómo me pueden ayudar ustedes a mí y ayudar para que el contenido cada día sea mejor el día de hoy no les traigo gallinas no les traigo nada solamente quería decirles esto que no se pierdan el en vivo del día mañana hora de ciudad de méxico 9 pm yo creo que la hora central de aquí de nosotros como quiera voy a hacer una publicación en la ventana de comunidad hay en comunidad si se entran a mi canal en youtube arriba dice vídeos dice dice hay varias cosas más información y hay una que dice comunidad en esa pestaña de comunidad voy a estarles dejando toda la información sobre las horas del voy a tratar de convertirle a las horas que más de los países que nos ven si no hagan la conversión en google les recomiendo pongan la hora de méxico yo estoy dando que las nueve de la noche de la zona norte de tamaulipas puede variar la zona del pacífico creo que es van dos horas desfasados hay una hora creo en chihuahua algo así no recuerdo pero lo que es lo que es tamaulipas chequen la hora de tamaulipas es a las nueve de la noche no se lo pierdan si en dado caso que no llegasen a poder estar díganle a su sobrino díganle a su a su amigo a su niño que esté porque porque la rifa va a ser ahí en el en vivo vamos a hacer el en vivo o las condiciones de que vamos a poner para la rifa posterior al siguiente en vivo del siguiente domingo puede ser que de ahí salga todo lo que vamos a realizar no te lo pierdas hay varias sorpresas aparte no solo son las playeras también hay varias sorpresitas por ahí que vamos a sacar vamos a estar por ahí a lo mejor incluyendo la rifa o algo por ahí también les voy a explicar todo todo de cómo se va a llevar a cabo que se va a hacer cómo se cómo sería también quería decirles que en el en vivo vamos a ver qué de qué quieren de qué más quieren que platiquemos les voy a dejar un tema abierto en un ratito pero hay dos temas importantes de los cuales quiero hablar con ustedes una es la mercancía otra vez mis playeras y la manera de hacer la rifa pero aparte de eso vamos a tocar un tema importante vamos vamos sobre sobre un tema sobre lo que está pasando actualmente en la agricultura estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios en este vídeo explicamos en qué consiste y que él está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores ya lo tuvimos por ahí en el domingo pasado tocamos algunos temas esta vez veremos con con datos duros precios de fertilizantes precios de semillas precios de lo que está pasando ahorita en la zona norte les estoy aclarando contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo por un lado la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones y por otro está el cierre temporal de algunos puertos en china por medidas para controlar la pandemia hay que tener en cuenta que china tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo a toda la gente que nos ve que no sabe dónde de dónde estoy hablando porque a lo mejor van a decir oye no esos precios no son de carro no estoy hablando ni de sinaloa ni de guanajuato ni del bajío ni de jalisco ni de veracruz no estoy hablando la zona norte en la zona norte de tamaulipas en la zona de cultivo del maíz amarillo y del maíz blanco sorbo también nosotros cultivamos para acá específicamente con nosotros los precios son de esta zona son de la zona norte de tamaulipas les voy a volver a repetir y mañana se los voy a también a volver a decir en el en vivo les voy a decir otra vez los precios que les voy a estar pasando son de la zona norte de tamaulipas es de acá de nosotros o sea no es de porque me van a decir a mejor en sinaloa no es el mismo precio puede ser que no sea el mismo precio pero estos son precios de nosotros hay datos duros en todo esto también les quiero hablar sobre un proyecto que traigo no sé si lo quieren hacer ya por ahí me habían dicho que que pues lo hiciera que era sobre lo de los pollitos de engorde vamos a hacer un proyecto de pollitos de engorde cuánto cuesta que tanto te está dejando en este 2021 que realmente las ganancias son muy pocas está mucha gente dejando de hacer este tipo de negocio y lo que son los pollitos de engorda como les mencioné en el envío pasado los están sacando los 30 días por conveniencia por no seguir manteniéndolos por no pagar más comida por no pagar mantenimientos de 30 a 33 días están saliendo unos pollitos de unos 700 de unos 600 de unos 500 vamos a platicar por qué y vamos a decir qué podemos hacer para mejorar o poder a sacarlos en esos días pero con un mayor peso para que sea más conveniente para nosotros vamos a hacer todo lo posible porque porque sea de esta manera y que se pueda lograr vaya que es que esté con números a mí no me gusta echarles mentiras o decirles cosas que no son o darles a conocer un producto el cual yo no he probado no ha calado o no lo he tenido la experiencia nada más decirles es que esto pasa por esto y lo otro pasa por aquello no yo creo que lo que se debe hacer es probar decir la verdad no fallarles a ustedes y en ese momento ustedes también ir probarlos a y no nada más quedarse con esos a decir oye javier me dijo esto cuando ustedes vean que funciona bueno para eso estoy yo para hacer las pruebas yo hago las pruebas para que ustedes no estén a prueba y error y puedan puedan tener ya certeza y ya hacerlo cuando yo cuando yo lo hice y ustedes lo puedan hacer eso es lo que lo que yo creo que deben de ser como les digo no les voy a mentir no les no les voy a echar mentiras y no les voy a decir algo que no es tampoco y si les voy a especificar que es para la zona norte de tamaulipas les vuelvo a decir esto es el caso de la zona norte de tamaulipas pero esto es para el mundo entero es un tema muy general es un tema del cual podemos hablar yo creo que todo mundo hombres mujeres todos en el mundo estamos interesados en el tema de agricultura no creo que alguien no esté interesado dado a que eso es un trabajo muy noble y un trabajo muy 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 bueno y es algo que está pasando y somos la base de la pirámide es un trabajo que se mantiene para la canasta básica es lo que hace que no haya hambruna en el mundo es algo que sostiene al mundo el día de hoy quiero darles las gracias por ver este vídeo quiero hacerlo cortito no quiero alargarme más el tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito pero para algunos expertos del mercado marítimo que consultamos en BBC mundo esta sería sólo la punta del iceberg de esta crisis no sólo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo sino que hay un tercer factor hay empresas chinas que están fabricando y mi nombre no importa pero como quieras se lo voy a decir mi nombre es javier solís y soy un agricultor en la zona norte de tamaulipas espero tenerte el día de mañana en el en vivo a las 9 de la noche hora de méxico hora de